Iron Night Entertainment presenta domingo 23 de febrero la fiesta que puede temblar a todo New York con Raulín Rodríguez en el auditorio de la iglesia San Buda Domingo 23 de febrero un concierto 5 estrellas para celebrar nuestra independencia para bailar Radamés Rodríguez el domingo 23 dale no te asustes Animación Michael Miguel Holguín Información 347-882-8542